Hola mi gente youtubera, queridos suscriptores, espero se encuentren bien de lo más genial, ya sabes antes de empezar, te recomendaría te suscribas, actives las notificaciones, me dejes tu gran like y compartas esta info si te ha parecido interesante, sin más comencemos. El jefe de la Yakuza y la Orca. La Yakuza ha sembrado el terror en Japón casi con total impunidad. Pero algo ha cambiado. El cabecilla del grupo más violento ha sido condenado a muerte. El periodista Hake Adelstein, que lleva 20 años investigando a estos sociópatas perfectamente funcionales, nos describe cómo opera esta mafia, que puede tener los días contados. En agosto pasado, Satoru Nomura, de 74 años y líder de uno de los grupos más violentos de la Yakuza, fue condenado a la pena de muerte. Yakuza es una palabra genérica con la que se designan los grupos japoneses que se dedican al crimen organizado, el equivalente de mafia. Hoy existen 24 grupos reconocidos, con unos 26 mil miembros. La banda más peligrosa es la Kudokai, la de Nomura. Esta facción ha estado involucrada en casos espectaculares como el ataque a una fábrica de Toyota o el incendio de la residencia de Shinzo Abe, que luego fue primer ministro de Japón. Según se cree, Abe no completó el pago por sus servicios, difamar a un rival político. Nomura asumió el mando en 2000. Desde entonces, la Kudokai ha perpetrado 114 agresiones. Su violencia extrema resulta chocante para los europeos, que siguen considerando que la sociedad japonesa es un modelo de orden y armonía. Si algo es la Kudokai es práctica. Recurre a lo que demanda la situación en cada momento. Armas de fuego, instrumentos contundentes y hasta raticida. Los de su banda llamaban a Nomura el emperador y lo trataban como tal. Cuando bajaba las escaleras de su mansión, se postraban en el suelo nada más verlo. La yakuza no atraca bancos a mano armada, sino que los desvalija por medio del chantaje, la estafa, o recurriendo a unos gatos. En los años 90, 100 miembros de la Inagawakai se plantaron delante de una sucursal bancaria. Cada uno llevaba un gato callejero y una moneda de un yen. Entraron en el edificio y procedieron a retorcer las colas de los gatos, hasta formar un escándalo de mil demonios, al tiempo que abrían una cuenta tras otra con un depósito de un mísero yen. No estaban haciendo nada ilegal, y el director del banco tan solo consiguió que se fueran tras autorizar un préstamo a una compañía respaldada por la banda. La yakuza se enorgullece de su capacidad para extorsionar sin recurrir a la violencia descarnada. Pero la kudokai no se anda con tantos miramientos. Han sido brutales. Llevo cubriendo las noticias sobre la yakuza desde 1992, cuando empecé como becario en el principal periódico de Japón. He conocido a unos cuantos miembros, y sigo siendo amigo de algunos que se han retirado del negocio. Han sido buenas fuentes de información, pero por lo general son unos sociópatas, y lo mejor es no tratarlos en absoluto. Criminales con tarjeta de visita. En 2008 escribí la verdad sobre un jefe de la yakuza. Los cinco años siguientes los pasé con protección policial. No es fácil tratar con ellos. Una noche de 2010 fui a visitar a uno de mis mejores contactos. Había estado colocándose con metanfetamina. La conversación acabó con una patada en mi cabeza y otra en mi columna. Creo que yo le rompí la rodilla y le lesioné la laringe. Más tarde hicimos las bases. El tipo sigue hablando con voz ronca, y yo desde entonces sufro dolores en la espalda. Son gajes del oficio. El término yakuza es irónico y se refiere a una mala mano en un juego de náinpes. Significa algo así como el perdedor. Sin embargo, en el oeste de Japón, las bandas se refieren a sí mismas como Goku. Udo, ¿qué quiere decir el camino definitivo? Curiosamente, estos grupos violentos no se esconden ni son sociedades secretas. La yakuza está sometida a vigilancia de la policía, pero las bandas son ilegales. Cada una de ellas tiene su propio logotipo, una especie de marca comercial visible en sus oficinas y tarjetas de visita. En Kobe, el logo en forma de diamante de la Yamaguchi Gumi es tan conocido como los arcos dorados de McDonald's. La policía detuvo a Nomura en septiembre de 2014. Solo se lo pudo juzgar por un asesinato y tres tentativas. El tribunal lo declaró instigador del asesinato de un director de una cooperativa pesquera que se había negado a compartir parte del negocio. También acusó a su organización de disparar en plena calle a un dentista a quien después apuñalaron en la pierna y el estómago. A una enfermera de 45 años le clavaron un cuchillo en la cabeza. La sanitaria había atendido a Nomura durante una depilación brasileña y un estiramiento de pene. El capo se molestó porque creía que ella se había reído de él. La yakuza no es un mal necesario. Es un mal y punto. Son basura humana, un atajo de sociópatas. Ha llegado el momento de acabar con ellos para siempre, dice Masataka Yabu, antiguo investigador de la brigada contra el crimen organizado. Yabu conoce bien a Nomura, pues se pasó años enteros investigando los casos por los que ha acabado condenado a la pena capital. Yabu tiene razón. Los tiempos han cambiado. Y la yakuza también. Los viejos capos. Muchos japoneses dicen extrañar la yakuza de antes, la de los buenos tiempos. Es una expresión engañosa, pero es cierto que antes no se metían con la ciudadanía general. De hecho, ellos se ufanaban de proteger a los débiles. Todo cambió cuando Nomura y sus métodos violentos se hicieron cargo de la banda Kudokai. El grupo más poderoso, la Yamaguchi Gumi, ubicada en Kobe, tiene más de 100 años de antigüedad. Pero la condición legal y social de estas organizaciones se transformó después de la Segunda Guerra Mundial. La rendición japonesa trajo un periodo de caos en el cual muchas de las víctimas de la era imperial nipona, coreanas, chinas y taiwanesas, fueron declaradas nacionales de terceros países. La policía japonesa no podía tocarlas. Después de años de opresión, los extranjeros residentes en el país se tomaron el desquite, las fuerzas del orden estaban cortas de efectivos, y la yakuza salió en su socorro. La policía quedó eternamente agradecida por el cable que les echaron y a finales de los años 40 los grupos yakuza empezaron a establecer empresas de construcción, agencias de representación artística, promotoras inmobiliarias y otros negocios legítimos que corrían en paralelo a los ilegítimos. Cada grupo tiene una estructura, pero todos comparten algunos rasgos. Son organizaciones fraternales a las que las mujeres no pueden acceder. El nuevo miembro jura lealtad a lo yabun figura patriarcal o padrinó, al mando. Todo el mundo puede unirse al grupo, si está dotado de pene, claro, y todos pueden acceder a lo más alto. Muchos de los yakuza son de origen coreano o pertenecen a otras clases tradicionalmente discriminadas. La mayoría de los grupos serán, y siguen siendo, meritocracias. Si te lo currabas, te atenías a tus obligaciones o cumplías condena de cárcel, podías trepar con facilidad. Por lo menos, eso era antes. Ahora el yakuza promedio tiene 50 años. Los jóvenes ya no se apuntan. Nomura cometió un error fatal durante su reinado del terror. Organizó el ataque a un policía jubilado. Desde siempre, el mundo del crimen se atenía a ciertas normas, había líneas rojas. Una de ellas era atentar contra un funcionario de policía, jubilado no. Eso el cuerpo de policía no iba a permitirlo, explica el profesor Yosue, especialista en sociología criminal. Un antiguo investigador policial agrega. Nomura pierde los estribos con facilidad. Lo que pasó fue que un yakuza expulsado del grupo, grabó a la gente criticando a Nomura. Este oyó la grabación y perdió la cabeza. El largo proceso judicial ha permitido elaborar un retrato robot de Nomura, un hombre poseído por la rabia bajo sus maneras elegantes. El menor de cuatro hermanos, nació en 1946 en Kokura. Su padre, un avispado campesino, se enriqueció con operaciones inmobiliarias, por lo que a Nomura nunca le faltó de nada. De corta estatura, medía poco más de 1,60, de niño Nomura siempre andaba armado con una espada de madera con la que dejaba tieso al más pintado. Su apodo era Nomura, el del palo, aunque eso nadie se lo decía a la cara. El chico era tan orgulloso como irascible. En la adolescencia empezó a robar coches y acabó en un reformatorio. Con 20 años abrió su primer casino. Allí, Nomura hacía también de cajero automático para los apostadores. Prestaba grandes sumas de dinero a los clientes, que por lo general terminaban perdiéndolo todo. Nomura se jacta de haber ganado 20 millones de yenes, unos 150 mil euros, por noche y 200 millones en la mejor de todas ellas. Tanto éxito hizo que un pez gordo de la Kudokai se fijara en él y lo fichara. En sus memorias, Nomura insiste en que él nunca tuvo intención de entrar en la Yakuza. Pero tras conocer al hombre que iba a ser su oyabun, se dio cuenta de que valía la pena sumarse. Si quería seguir jugando, lo más recomendable era que me integrara en la banda. La Yakuza ya no es un mal necesario. Es un mal y punto. Son basura humana, un atajo de sociópatas. Ha llegado el momento de acabar con ellos para siempre, dice un ex policía. Nomura tuvo un éxito fenomenal como gángster. Bajo su mano, la Kudokai se expandió hasta Tokio. Pero, a diferencia de su predecesor, no se lo pensaba dos veces a la hora de recurrir a la violencia. En muchos sentidos, Nomura se asemejaba a Tadamasagoto, el temido cabecilla de la Yamaguchi Gumi, que disfrutaba de la violencia con sadismo, contaba con más de 100 millones de dólares y llegó a ser el principal accionista de Japan Airlines. Nomura también era muy rico. Los de su banda lo llamaban el emperador y lo trataban como a tal. Por las mañanas, cuando bajaba por las escaleras de su mansión, los gángsteres se postraban en el suelo nada más verlo. Sus matones lo escortaban al campo de golf por las tardes y a los clubes nocturnos por las noches. Le encantaba dejar generosas propinas y tampoco reparaban gastos a la hora de sufragar los excesos consumistas de su mujer, numerosas exesposas y un pequeño ejército de críos. Los últimos de su especie. A los yacuzas no les gusta que les hagan fotos. El australiano Jesse Lizotte es de los pocos que han documentado a miembros de estas bandas. Me pareció importante retratar a estos personajes porque su forma de vida está a punto de desaparecer. A lo largo del juicio, Nomura se mostró tranquilo, pero cuando el juez anunció la condena de muerte su personalidad salió a la luz. Yo solo pedía un juicio justo y una sentencia justa, rugió. Esto que ha hecho no es justo. Y va a arrepentirse toda la vida. El juez hoy vive con protección policial y Nomura ha recurrido la sentencia. Es poco probable que logre su conmutación. Si no lo consigue, lo ahorcarán. Aunque vaya recurriendo la pena durante unos cuantos años no podrá hacerlo para siempre. Además, la opinión pública japonesa es mayoritariamente partidaria de la pena de muerte y detesta a Nomura. Pero el cuid de la cuestión es otro. ¿Morirá con Nomura la organización que dirigió durante casi 20 años? Actualmente, detienen al jefe de los yacuzas después de que sus tatuajes se hicieran virales en Facebook y Twitter. Aquellos que llevan un tatuaje en el cuerpo tienen una marca personal que les suele acompañar de por vida. Normalmente, esto no tiene nada de malo. Sin embargo, si eres el legendario jefe de los yacuzas, y tus tatuajes se viralizan en las redes sociales, estás perdido. La policía acaba de detenerlo en Tailandia. Se trata de Shige Arushirai, de 72 años. Aunque se cree que ya retirado, sobre él pesaban una orden de arresto de la policía japonesa por su presunto rol en el asesinato de un miembro de una banda rival en 2003. Tras este evento, las autoridades creen que huyó a Tailandia, espacio donde se casó con una mujer local y se subió en un retiro aparentemente pacífico. Así ha sido hasta ahora, cuando alguien publicó en Facebook las fotos del jubilado jugando a las damas en una calle con sus reconocibles tatuajes de los yacuzas y un meñique desaparecido. Pero, los miembros de la banda criminal a menudo se cortan la yema de dedo para expiar una ofensa. Rápidamente, las imágenes se hicieron virales y se compartieron más de 10.000 veces, llamando la atención de la policía japonesa, quien alertó a las autoridades tailandesas. Lo curioso con la banda es que fueron tolerados como un mal necesario para mantener el orden en las calles. A diferencia de la mafia italiana o las triadas chinas, los yacuzanos son ilegales y cada grupo tiene su propia sede, a veces a la vista de la policía. Sea como fuere, Shirai estaba acusado de matar a tiros al jefe de una facción rival, por lo que 7 miembros de su pandilla fueron encarcelados entre 12 y 17 años.